Otra sorpresa es la que nos llevamos con la película china de Wang Shanxuan. Qué bien lo haces, cariño. Que estaba en la sección Perlas, que se estrenó en la pasada Berlinale con premio para sus dos protagonistas y nos cuenta la historia de dos familias chinas desde los años 80 hasta la actualidad. La muerte de un hijo, la política de la dictadura comunista, muchos secretos y sobre todo buenas personas a las que seguimos muy de cerca. Para contar todo esto, el director se toma hasta un tiempo porque advertimos son tres horas de película y es un drama y yo me quedo con que me gusta mucho ver cómo afecta el paso del tiempo en un matrimonio convencional porque al final ellos son un matrimonio sencillo, obrero y que está marcado por la tragedia, que no diremos cuál es y como esa tragedia condiciona el resto de sus vidas. En esta también estáis de enhorabuena porque la verdad es que se estrenan pronto más o menos todas. Normalmente tenemos que esperar mucho, pero estas en octubre y noviembre casi todas y So Long My Son esta semana. Así que bueno, nosotras os recomendamos que vayáis a verla, creednos que vale la pena superar la largofobia. Y esto lo dice Alexia. Lo digo yo, esta película merece vuestro tiempo. Es Parasite la revancha del director Bong Joon-ho por la polémica de Okja en Cannes de 2017. Recordemos que fue ese año en el que se decidió que no podrían competir por la palma de oro o películas que no se hubieran estrenado en salas comerciales. Este año sin Netflix de por medio, Parasite se fue con premio Mejor Película en el Festival de Cire por Antonomasia y nosotras que no habíamos podido verla hasta esta semana nos preguntábamos que qué tenía para haberle arrebatado la palma a Pedro, nuestro Pedro. De hecho, se lo podemos hasta perdonar. Sí, porque mola mucho. Imaginad todo lo que nos ha gustado. Parasite va sobre una familia coreana que vive afinada en su casa, sótano. Le roban el wifi al vecino, buscan cómo sobrevivir. Y el hijo lo que hace es conseguir trabajo en casa de una familia con mucha pasta y después de muchas triquiñuelas consigue meter a toda su familia a trabajar ahí. Nos cuesta definir los estilos en los que se ancla esta peli porque son muy bestias. De hecho, cuando salimos hablábamos de que era entre Black Mirror y una de Tarantino, un poquito de todo. Es una crítica a la lucha de clases con mucha dosis de humor negro, además con un ritmo que no te deja descansar. Podemos aceptar ese robo de premio, como hemos dicho a Pedro, y nos tememos que podrá volver a ser uno de los rivales de Dolor y Gloria en la candidatura de Mejor Película de Gabriano de Inglesa. Y nuestro número uno, y con esto acabamos el ranking, que seguramente os lo oleréis, va para otra perla. Claro, hemos dicho que aceptábamos que le arrebatara el premio a Pedro, pero ¿y esta? Ya, esta no lo sé, porque en este caso nosotras la que incumbramos al número uno es la que dirige nuestra querida Selina Esquiama, que como decíamos se pudo verse en Cannes, sí que se llevó premio, que fue Mejor Guión, y la película está ambientada en el siglo XVIII, primera peli de época de esta directora, por cierto, y se ubica en un palacio, en una isla, que parece estar como en medio de la nada. Ese será el escenario en el que conoceremos a Marianne y Eloís, la primera de ellas encargada de hacer el retrato de bodas de la segunda, una historia de amor contada desde la máxima sencillez y naturalidad. Se estrenará, como decíamos, que todas se están estrenando en estos meses, pues esta se estrenará el 18 de octubre. Ya os avisamos de que vamos a ser muy pesadas todo octubre con esta película, porque, bueno, como dices, ¿no? Es súper sencilla, es súper natural, tiene como una coherencia entre lo que cuenta, cómo lo cuenta, ¿no? Y que salimos las dos del cine diciendo, es que esta mujer, o sea, tiene muy buen gusto, o sea, lo hace todo bien. Sí, que puede que la peli te guste o no, pero si te gusta es muy difícil sacarle peros, porque es lo que dices, está súper bien hilada. Sí, está todo muy cuidado y, bueno, el efecto que da es de querer verla una y otra vez. Y a falta de conocer el palmarés, lo que sí supimos desde los primeros días fue la concesión del premio Sebastiane para el director guatemalteco Jairo Pustamante. Es probable que, aunque no hayáis visto ninguna película suya, el nombre os suene porque somos bastante pesadas también con Jairo Pustamante. Somos bastante pesadas en general. Con lo que nos gusta y, bueno, lo mencionamos siempre que podemos en el programa. Lo hicimos en el especial de Berlinale, donde le conocimos, y en Venecia, donde vimos su última película. Ahora ha aterrizado nuestro país en el Festival de San Sebastián, donde se han proyectado dos de sus películas, La Llorona y Temblores, ambas en la sección Horizontes Latinos. No sabemos si rascará algún premio más, pero el que se entrega a películas que visibilizan la realidad LGTB. El Sebastiane. Claro, él ya lo tiene por temblores. Hemos hablado con Jairo y lo primero que le preguntamos es por ese salto al fantástico con su nueva película, La Llorona, que es la que compite en el Festival y Nosotras Vimos en Venecia, un género que en la peli lo combina con el conflicto armado de Guatemala. Nos responde Astria cómo ha sido trabajar esa convivencia política y poética. La Llorona hace parte de un tríptico de los tres insultos más importantes en Guatemala que la gente utiliza con plena libertad y sin conciencia del daño que esas palabras pueden llegar a causar. Entonces, esos insultos son indio, hueco y comunista, ¿no? Ambos haciendo referencia a más de lo que quiere decir la palabra en sí. Es una leyenda que también seguimos perpetuando y que sigue vehiculando mensajes completamente absurdos y que son completamente misógenes y completamente machistas. Es una historia que está construida para dictaminar el comportamiento de las mujeres tal y como un sistema falocrático lo desea. Entonces, desde este punto de vista, todo pegaba muy bien. Contar un poco la historia reciente de nuestro país a través de una fábula y hacer que esa fábula no sea más misóginas, sino que sea la fábula de una mujer justiciera. Esa es una película que habla de impunidad y de no derechos humanos. Entonces, es una película que habla de una sociedad que sin justicia lo único que puede es esperar que almas del más allá vengan a solucionarnos las cosas. Por eso es que el realismo mágico lo vivimos tan cotidianamente. Entonces, fue eso. Esa fue el empujón. Esa fue la idea que me llevó a utilizar a La Llorona y su poética y su mitología. Jurado de la Giornata degli Autori en Venecia le concedió el galardón a Mejor Director donde lo definieron como una de las voces más singulares del cine latinoamericano. En este sentido, le preguntamos por cómo está siendo el camino para encontrar su sitio en la industria cinematográfica mundial viniendo de un país, como decimos Guatemala, que se encuentra menos posicionado dentro de este circuito. Es muy difícil encontrar un camino en la industria internacional cuando se viene de Guatemala. Por ahí se suele pensar que tenemos esa aura de exotismo y que por eso tenemos la posibilidad de entrar a los festivales. Pero es algo completamente falso. Muchos países podrían tener esa aura de exotismo. Es más, la mayoría de países lo tendría. Pero realmente es muy difícil porque somos un país muy poco interesante para la industria internacional. Porque no tenemos una industria nuestra, porque no nos atrevemos a tocar ciertos temas, porque somos un país en el que al final 9% o 10% de la población tiene un acceso económico que le permite consumir entretenimiento. Entonces, desde ese punto de vista, para la industria internacional somos muy chiquitos. No somos interesantes. Y eso yo lo logro entender como punto de vista de inversión hacia nosotros. Luego ya toca a cada uno personalmente irse abriendo el camino, ir siendo honesto con lo que uno quiere contar. Yo estoy construyendo una carrera hasta ahora sobre los temas que me interesan, que son temas muy liados a los derechos humanos. Y me cuestiono mucho sobre eso, me cuestiono mucho cómo un ser humano puede estar en contra de los derechos de otro ser humano. Porque eso significa al mismo tiempo renunciar a los suyos. Por las propuestas que nos llegan de cine latinoamericano en los últimos años, nosotras siempre nos encontramos, y lo decimos muchas veces en el programa, cuando hablamos de este tipo de películas con cineastas con discursos muy combativos que buscan no hacer frente a una sociedad anclada en tradiciones, ya sea religiosas, de creencias, de costumbres, y que esas tradiciones les impiden evolucionar. Sí, la verdad es que creemos que últimamente nos han llegado propuestas muy estimulantes desde esos... Sí, y además esperamos esta temporada, que estamos ahí haciendo acopio de nuevas, traeros varios ejemplos. Queríamos saber, en este sentido, qué opina Jairo de todo esto, y esto es lo que nos respondía. Creo que hablar de cine latinoamericano en general es bastante amplio, porque tenemos la suerte en América Latina de tener países que sí tienen industria, que sí están provocando movimiento cinematográfico, y que tienen también en esta industria, en el seno de su propia industria, una variedad de géneros de cine, ¿no?, que se están produciendo todo tipo de género. Si bien es cierto que el cine social y el cine de reivindicación es importante en América Latina, creo que es simplemente el reflejo de una opresión que todo el continente vive, y de un no aprendizaje, porque no aprendemos de nuestra historia. Y esto es bastante lógico, porque no nos gusta ver para atrás y aprender de los errores. Siempre estamos como cerrando los ojos y viendo para adelante para olvidarnos de lo que pasó, ¿no? Luego, ¿para dónde va el cine latinoamericano actual? Yo creo que el cine latinoamericano actual está luchando por tener un poco de terreno, porque la cantidad de cine que producimos y la calidad de cine que producimos merece esa porción de terreno en el mercado internacional. Y quisiera pensar que también estamos tratando, cosa de la que no estoy seguro, pero quisiera pensarlo, tratando de crear más redes de distribución de nuestro cine en el mismo continente. Terminamos. Nos despedimos hasta la semana que viene. Y ya sabéis que podéis seguirnos en nuestro Instagram y en Twitter, las barra baja entendidas. Hasta la semana que viene. Adiós. Las Entendidas, un programa de Alexia Guillot y Adriana Cabeza. Escucha todos los podcasts de Plaza Radio en plazaradio.es, en valenciaplaza.com o suscríbete a nuestros canales en iVoox y Apple Podcast. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!